El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes, la iglesia celebra los santos Joaquín y Ana, padre de la Santísima Virgen María. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.